El Trabajo de la Cámara 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 Yo soy Nekane, bai, Gorri, y él es Ikerechevarria. Hau Ikerda, taníne kane. Paqueta, autxit. Pasua, txakuras, beteta dau. Moztu! Bai. Moztu! Queta! ¡Eh! 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 No querrás hacerte daño, Itona. Esas manitas. ¡Tiene el arma! ¡Tiene el arma! ¡Aquí volamos todos! ¡Qué cojones haces, chacurra de mierda! Sentitzen dut. Las ahí, echaraba a carra, es garris dramático. Esta es suatikizane, ni ceraba... Vai, va da kit. Geyasara, ecusi besain las ter contura tunais. Xena. Bueno, sentitzen dut. Niri bost, eun euro dira. Tentejarría la ez. ¿De dónde vas a sacar tu el dinero para dejárselo? ¿Tú sabes lo que puede costar un viaje? No sé, pero no me sentiría bien si no hago algo. Pues piénsalo muy bien antes de hacer nada. El bar, ya ves cómo va, que no da ni para el crédito. Y tenemos una niña. Calla, hombre. Quiero mucho a mi hija para ponerla en esa situación. Ellos también quieren a sus hijas. No es una cuestión de cariño. Solo que viven en el siglo XXI con ideas de la Edad Media. Espero que llegue a tiempo y que lo escuchen. No te vas a decir. No te vas a decir que no tiene nada. Pero no te vas a decir que no es la chica. Nosotros pasamos en esa situación. No. No te vas a decir que tú no tienes nada. Sí. Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, este cómoda. ¿Sabes una cosa? Ha sido bueno que habláramos Sí Antes de que esto fuera Más serio O fuera más lejos ¿Estás segura? Sí ¿Hay alguien más? No Es por ti Te he traído una cosa Que quería enseñarte ¿Para mí? Sí A ver Andy, pero No tenías que... Bueno Oh, me encanta Sí Es una reproducción de un Geissman Lo compré después de nuestra primera cita Andy, es precioso ¿Es de coleccionista? Sí Es bastante especial ¿Casi me entran ganas de aprender a fumar? ¿Ya era hora? Anda, pasa, huevero Sube Pero no me entretengas, ¿eh? Que hoy estoy muy ideada ¿Sí me lo haces con la boca? Sí, claro Huevos, pan y leche por una mamada Solo un ratito Para saber qué se siente Sí, hombre Que yo no soy puta, ¿eh? Y menos de las baratas ¿Y si le digo a tu madre que has intentado violarme? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas? El otro día Me agarraste por detrás Y me diste mi merecido ¡No! 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 Edo pitilinha, edo chistua, edo chilibitua No hay dos en vez de hablar. Y ahora, preservativa. Con dolla. Tente de agua en saquilla, preservativa no la jarria. No sabe jugar. Vamos, viste, tío. No, Bernardo. Tengo que matarlas. El juego que nos enseñó. No te acuerdas. Tranquilo, tía. Joder, Freddy, estás pasando todo, hostia. Tranquilo. Quieto, mamote, mierda. Es mi Susanita de pago. Y voy a jugar con ella hasta el final. Tranquilo, tía. Mi colega, que está pasando todo. Viste, tío, vamos, rápido. Ez gelan, eta ez komunean ez dut ardindarrik. Bueno, orantxe bertan dituko diote elektrikari harit, eko seko duzen nola konpontzen den. Lengoa baino bea izan beharko du. Arket zuen ezer konponduta. Toaiak? Zertarako nahi ditu niba toaiak? Comunera sartzerik ez badut? Ardia ez da torren bitartean, pikut ara toaiak. Tximeleta guztatzen zaizkit. Gogoratzen dut, txikitan betinen bilelaien atzetik. Baina ez inituen ezarrapatu, bamargoztu egiten, inituen liburu guztietan. Iragarki va a tener diannago. Berbarte, eh? Ez dutitxali. Berriroztan? Acabo de estar en el corte inglés. En la sección de homenaje, claro. Que sabes que es la que me vuelve loca. Y ahí me voy derechita, sin vacilar, a las cuberterías. Pero ya sabes que me estoy haciendo las 24 piezas. Los tenedores los tengo todos. Las cucharas pues buenas, lenta. No doubt. You need funk. Just bring the funk. Bring the funk. Bring the funk. Bring the funk. Now what's the problem? Everybody's got them. Just get in the hole. Out your soul. And bring the funk. Bring me the funk. Bring the funk.